Oración a Santa Rita de Casi Oh Dios, quien en tu infinita ternura ha sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva Santa Rita y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista conocimiento y esfuerzos en recompensa de su compadecido amor y firme confianza en tu promesa ten piedad en nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa del humilde la defensa de los sin esperanza y la fuerza de aquellos que confían en ti a través de Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Protección